Hola a todo el mundo yo soy de uno egomateronri este es mi canal de youtube el vídeo de hoy es sobre el evento limitado sobre el final de la 8 temporada del 2018 que es cociclou la emperatriz de la armonía en cual vuelve a existir las supuestas recompensas de fragmentos o en este caso monedas que se convertían en gemas pero si recordamos no hace más de 8 meses que se realizó lo mismo y que paso yo tuve 50.045 o algo así y de tantas solo tuve como recompensa solo 30 gemas de tantas y bueno que pasa que otra vez realizaron la misma dinámica pero yo si sabía que de tantas que uno consiga no serviría de nada no es que no sirva no no es eso sino que el esfuerzo de conseguir tantas no valía la recompensa como la vez anterior que si lo hice esta vez no lo hice porque me conocía el resultado pero paso lo impensable y que fue pues se trago otra vez hubo un bug en el juego de my little pony game y que fue esta vez pues no importa la cantidad de moneda que hayas acumulado uno o diez mil no importa pues el juego se le corrió la teja y las gemas que dieron fuera ojo al número fue nada más si menos que 0 si 0 solo fue 0 y no hace mucho mlp game informo que ya están trabajando en este fallo otra vez para solucionarlo esperar que no solo sean 30 gemas o menos que no falta que ocurra esto también que el fallo anterior de la sobrina de Mr. Richie ya fue solucionado y me dieron de recompensa la pony y las gemas que fueron 30 o 20 gemas eso fue la solución y que lamentaban el inconveniente y los inconvenientes pero otra vez hubo un fallo masivo y la cantidad de quejas que no se hacen esperar y también que youtube realizo el dichoso youtube rewindi 2018 y tiene la generosa cantidad de no me gusta de 13 billones y con una reproducción de 142, 927, 082 de vistas aaaah nota anexo hola a todos bueno hoy siendo 21 de diciembre de 2018 se actualizo mlp game con el evento limitado llamado el día de la fogata glyph bifolidais también que parece que arreglaron los últimos fallos mencionados anteriormente Posteriormente porque salió un aviso que el equipo de desarrollo está trabajando en estos fallos frecuresante y otra vez hay enento de recompensas diarias así que estén atentos al juego ahí me dieron 40 gemas por el fallo. Bueno me esperaba menos bueno esto ha sido todo y soy de un ego materón y este es mi canal de youtube y nos veremos en un vídeo para el 28 de diciembre. E'kiste. ¿Ékiste! ¿Ékiste, estákista! ¿É? ¿Ékiste, estákista? ¿Ékiste! ¿Ékiste ékiste, integrated tan contenta y también es la culpa.. ¿Ékiste, estákista... Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.